Ustedes, el problema es que, ¿cuántos han muerto de ustedes en estos últimos dos días? Cuatro, en estos últimos dos días. ¿Y sabes que hay gente que estaba como ustedes acá? ¿Y por qué? Porque no guardan el distanciamiento. Para hacer una entrevista cara a cara. Yo he hablado hoy día con el Colegio Médico de España, y me dice, he visto una fotografía de tus periodistas. Y me dice, ¿no hay quien los oriente? No hay quien les diga que tienen que tener el distanciamiento necesario. Entre ellos se están contagiando. Acá, ya, me saca una foto, me da la mano y yo estoy contagiado. Y después está con ustedes. Entonces, el riesgo de ustedes que están caminando en áreas de carga viral alta. Yo he visto el otro día una ambulancia ahí, ya, abre la puerta, y el camarógrafo firmando toda la carga viral en su cara. ¿Ya? ¿Ustedes están protegidos? Sabemos que la vacuna no es protección. Lo que yo les recomiendo a todos y cada uno de ustedes, es que aprendan a cuidarse. Primero, vuelvan con sus trajes de bioseguridad. Deberían ustedes estar con mascarillas. Deberían estar con el pelo bien tapado con una gorra de protección. La ropa. Ya, están llevando la infección a sus casas. ¿Ya? ¿Tú crees que con ese saco de felpa no estás con virus en tu felpa? ¿Ya? Vas a llegar a la casa, te sacas tus niños ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes estuvieran con un traje de bioseguridad, llegarían a la puerta de la casa, se sacarían y se pegarían un baño. El riesgo de infección es... La tasa de infección en periodistas en Europa ha subido. Y ahora, el ejercicio es obligatorio de todos con traje de bioseguridad. Amigos de la prensa, tienen que cuidarse. Porque son un grupo muy vulnerable, al igual que los médicos. Los médicos están mano a mano con los pacientes. Y ustedes están mano a mano con el virus. Así. Gracias.